La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Presenciar acá en la subida estas rocas que están en forma vertical son estratos a manera de lascas. Esta zona ya está totalmente dividida, aunque todavía no está habitada y hay sectores por todos lados. Imaginaba por el internet viendo en el mapa las curvas, pero es en esta zona prácticamente en 200 metros a la redonda. 200, 300 metros de redonda que comienzan el camino zigzadeante. Para aquel visitante que venga pues va a tener que recorrerlo con moderada seguridad ya que conoce a través de este video. Siempre por favor acompañados de varias personas puesto que solo veo que iba a ser un trayecto bastante difícil. Hoy venimos acompañados de varios chicos y estamos bordeando el camino. Aquí nos vamos a distinguir la zona baja. Vemos allá al fondo, están viniendo a nuestros amigos. La ruta de ascenso sigue, pero la pendiente es suave. Se puede caminar, si es que uno va como era la velocidad, creo que es soportable. La neblina es desde abajo, viene vegetación y el corte de rocas para hacer el camino. Lomas de Coyique, las lomas de Carabadillo, la idea es que tiene mucha semejanza con las lomas que se están iniciando ahí en la zona de independencia. Creo que el acceso es mucho más permitido porque como vemos ya hay un camino hecho. No hay mucho que trapezar o de repente peligroso. Estamos en una de las zonas altas del distrito de Comas, sobre el sur norte. Esto realmente es Comas independencia. Vemos ahí la nube de neblina prácticamente que bordea estos cerros. La gradación, vamos a ver, está la elevación de la pendiente a más de 45 o 60 grados tal vez de ángulo de esto. Así que tropezar aquí o bordear esto y caer resulta muy peligroso. Ahora bien, el camino está bien hecho acá, es más o menos de un ancho de 1, 2, 3, 4 metros de ancho. Así que no habría ningún problema en tropiezo. Lo único es no ponerse muy al borde para no tropezar y tal vez sufrir un accidente. Informarles a todos que esta ruta de acceso es sencilla hasta el momento. No hay dificultades. Siempre y cuando vengan con varios acompañantes. Solitario tal vez se hace mucho más complicado. Hay una zona de invasión abajo y tal vez el temor de ellos también de que seamos policías o seamos de repente miembros de algún, no sé, grupo diferente al cual ellos tiendan cierto temor puedan atacarlos. Una de las cosas que nos ha parecido bastante sorprendente y curiosa en este ascenso es la ubicación de pues esta edificación, entre comillas, una estructura perteneciente a la universidad. A la universidad, este, eh, Santo Domingo, no se informa. Es un punto, un punto de vigilancia, un punto de vigilancia y por el cual vamos a pasar para ascender pues a nuestro, a nuestro, a las lomas donde queremos llegar. Estamos ya casi en la cima de estas lomas de este camino. La naturaleza ha vuelto más largo a pesar de haber estado hasta limpio como nos estaba abajo. Aquí estamos ya en la parte de la cima de la loma de Coyique. Aquí el viento se hace un poco más intenso y la neblina también como ven. El sol se quiere asomar pero, no, veamos, estamos en el borde casi. Aquí vemos a los chicos en el borde mismo de esta loma para allá, Coyique. Y para allá encontramos ya el poblado de San Juan de Origancho. Lo vemos allá al fondo. Las flores amarillas. No sé si se distingue de esta manera. La neblina no nos deja ver bien pero tendemos a estar en el borde mismo, en este lado ya de la zona de Coyique extremo y hacia el otro lado. ¡Suscríbete al canal!